...actualmente el doctor Hélder es director general del centro de investigaciones en óptica y también miembro fundador del grupo de nanofotónica y materiales avanzados tiene un nombramiento de profesor titular C y es miembro del sistema nacional de investigadores con demás a nivel nivel 3 el doctor Hélder estudió con nosotros en la escuela superior de física y matemáticas en el año 1989 sus áreas de interés es el estudio de propiedades ópticas lineales y no lineales de materiales avanzados para aplicaciones fotónicas, síntesis y caracterización de luminescencia de materiales nanostructurados, óxidos, semiconductores y metales para sistemas de iluminación, aplicaciones biomédicas y celdas solares es líder del grupo de nanofotónica y materiales avanzados además pues es miembro de muchas sociedades relacionadas con la óptica particularmente la Sociedad Óptica Americana la AESP, que es la International Society for Optics, la Sociedad Mexicana de Óptica la Sociedad Mexicana de Física miembro también de la Materia Research Society miembro del Comité Técnico de la Red Temática de Nanosciencias y Nanotecnología y miembro editorial de muchas revistas si me corrigen, Optic Letters, Optic Communication también es fundador del Topical Meeting Nanostructuring Materials, Nanotecnology que se ha venido desarrollando desde el 2004 el doctor Hélder también ha graduado 7 estudiantes de doctorado 11 de maestría, 6 de licenciatura tiene más de 200 participaciones en congresos nacionales e internacionales ha publicado más de 100 artículos en revistas de circulación internacional por referencia estricto, tiene más de 2.000 citas de tipo A y lo más importante, pues ha desarrollado proyectos que han dado lugar a empresas principalmente una relacionada con nanotecnología que se llama Nanobio y Antronis que ha desarrollado la comercialización de bactericidas para diferentes aplicaciones a base de nanopartículas de plata cuyas componentes se encuentran en trámite pues sin más preámbulos podemos poner una cordial bienvenida a doctor Hélder de la Rosa pues muchas gracias, gracias por la introducción, por la presentación y pues muchas gracias a todos los organizadores llegué especialmente por esta invitación y que pues me permite estar de regreso a la escuela de física donde ya hace varios años tuve el placer de estar aquí gracias a todos por compartir su tiempo conmigo quiero presentarles un poquito de lo que hacemos en el área de propiedades ópticas en nanomateriales que es un tema que está ahorita pues muy actual, muy de moda lo que les voy a presentar es lo que hemos venido haciendo a través de nanopartículas específicamente para aplicaciones que tienen que ver con biopedicina y para dispositivos autoelectrónicos con el plan de la plática es básicamente les voy a mostrar brevemente que es el CIO una introducción sobre la parte de nanoprotónica y luego una descripción en general de que es una como se llama nanomateriales y las propiedades diferentes para sus diferentes aplicaciones bueno básicamente para aquellos que no conocen el CIO les recomiendo que lo conocen, los que tuvieran la oportunidad de ir al congreso de física es probable que lo hayan hecho hubo al menos un par de visitas en el CIO pero bueno el CIO es al igual que el CIMAT que acaban de escuchar una plática de mi colega Raúl es un centro con ASIC, uno de 27 centros con ASIC este está dedicado a la óptica y es el único centro dedicado completamente a la óptica en el país estamos en León Guanajuato y tenemos un campus en Aguascalientes aquí se hace la mayor cantidad de investigación en el área de óptica y aquí en Aguascalientes hacemos mucha instrumentación y estamos enfocados al desarrollo de concentradores solares sistemas fotovoltaicos para aplicaciones ya sobre todo lo que tiene que ver con el sector industrial somos alrededor de 200 empleados esto puede cambiar y tenemos 3 programas de postgrado 2 de maestría y 1 de doctorado con un total de 153 estudiantes de estos 150 estudiantes aproximadamente el 15% son estudiantes que vienen del extranjero de diferentes países y cuando es necesario cuando hay estudiantes de habla inglesa en los cursos se pueden impartir en inglés o inclusive en forma regular bueno, en esto somos 67 investigadores y todo lo demás o sea, en el soporte técnico operamos típicamente un año operamos alrededor de 24 postdoctorantes alrededor de la mitad prominen con las becas con ASIC y la otra mitad se pagan directamente por proyectos o por contrataciones directas de la misma institución la investigación que hacemos está resumida en 5 tópicos básicamente todo lo que tiene que ver con fibras ópticas el desarrollo de dispositivos en particular sensores y láseres todo lo que son propiedades ópticas no lineales en diferentes materiales pueden ser orgánicos o inorgánicos y todo lo que tiene que ver con las propiedades ópticas en nanomateriales pruebas no destructivas todo lo que tiene que ver con interferometría y el uso de estas técnicas para hacer fundamentalmente control de calidad ahorita esto está muy interesante porque gracias al uso de un interferometro se pudieron detectar las ondas gravitacionales y todo lo que tiene que ver con ingeniería óptica es desarrollo de instrumentación especialmente diseño de componentes ópticas diseño de instrumentos mucho tiene que ver con el estudio del ojo en particular y la idea es que estas 5 áreas de investigación que tenemos deben impactar a una alguna de estas áreas básicamente la actividad los dobles representan el porcentaje de nuestra actividad aquí impactando en estos sectores básicamente energía salud es un tema muy importante para nosotros manufactura en el tema de control de calidad montamos o desarrollamos sistemas de control de calidad en línea y para la industria autómetro perdón la industria alimentaria bueno les comentaba tenemos dos programas de maestría una maestría en ciencias una maestría en automecatrónica que está enfocada más a procesos con el sector productivo especialmente el sector automotriz que tiene un alto impacto en el estado de Guanajuato y un programa de doctorado en ciencias con especialidad en óptica tenemos 34 laboratorios de investigación donde alguno de los investigadores es el titular operamos alrededor de 12 laboratorios que funcionan como uso común con capacidades que son para todos y bueno hay una lista no con las actividades pero una de las capacidades importantes que bueno el asunto de la nanosciencia y la tecnología como ustedes saben en los últimos años pues ha habido una gran cantidad de mucha actividad alrededor de esto para poder desarrollar las nuevas tecnologías hay muchas aplicaciones ya pero sobre todo hay muchísima investigación fundamental que se realiza todavía y que seguramente va a generar la nueva generación de dispositivos básicamente entonces la nanosciencia y la nanotecnología pues es un área pues emergente todavía los podemos considerar así hay un estudio que se hizo en México por parte de la Secretaría de Economía donde establece diferentes niveles el primer nivel fundamental es el nivel de síntesis o preparación de nanomateriales eso en general está basado está sobrepasado ya y en México ya hacemos buena síntesis y estamos entrando a una segunda etapa que es el uso de esos materiales para las aplicaciones la característica fundamental que tiene estos nanomateriales es que el tamaño pequeño modifica sus propiedades y esas propiedades se pueden entonces diseñar trabajando con el tamaño y la composición de los materiales de esa manera uno puede diseñar propiedades ópticas expresas para aplicaciones muy particulares uno de los temas importantes en el área de aplicaciones médicas es que estas partículas son comparables al tamaño del ancho del ADE y mucho más pequeñas que los glóbulos rojos o los glóbulos blancos eso quiere decir que uno podría introducir en principio una partícula en alto rato sanguíneo que puede no ser reconocida por los glóbulos rojos o los glóbulos blancos eso uno puede hacer diseñar estas partículas con propiedades específicas y que pueden hacer este algo importante para la salud en general entonces la nanosciencia y nanotecnología pues es una combinación de diferentes áreas no solamente la física pero también la química ciencia de materiales hay una gran cantidad de actividad desde el punto de vista biológico para aprovechar todas estas y bueno en cuanto a la parte fotónica en general la fotónica pues es el estudio de la producción y manipulación de la luz estudiamos cómo generar luz cómo interacciona la luz con la materia cómo poder tener control de esa la fotónica en general es lo que está generando hoy día los dispositivos que nos permiten sistemas de comunicación más seguros más rápidos de mayor volumen y en general cuando llevamos este estudio a nivel nanométrico pues es a lo que se le conoce como nanofotónica cuando estas propiedades a nivel nanométrico se trasladan o se aplican a niveles biológicos es lo que ha dado lugar a la bionanofotónica y en particular a nanomedicina que es uno de los temas que tiene alta aplicación el volumen de negocio de estos temas es enorme y eso es una de las razones por las cuales en el CIO estamos apostando a estos temas porque tiene un impacto económico muy importante en general lo que se utiliza las propiedades ópticas de nanomedicina pues es para hacer diagnóstico su imagen pero sobre todo en su labilante bueno hay dos maneras de poder hacer propiedades ópticas a nivel nanométrico uno es confinar la radiación en un espacio pequeño un ejemplo de este confinamiento en el espacio es agarrar una fibra óptica que tiene típicamente un núcleo de 10 micras si ustedes lo calientan y lo estiran puede reducir en diámetro hasta algunos cuantos nanómetros ese material el vidrio que formó la fibra óptica es un medio por donde se transmite una señal pero las condiciones de tamaño confina en el espacio a esa señal luminosa y entonces ocurren cosas importantes en algo que se le conoce como en campo cercano esta interacción de campo cercano ha dado lugar a un nuevo microscopio que se llama microscopio de campo cercano en donde se estudia qué es lo que está ocurriendo en diferentes tipos de aplicaciones y es también lo que tiene que ver con una cosa que ahora se llama nanoplasmónica y que tiene que ver con el efecto de las propiedades ópticas de materiales metálicos y a través de ellos se están generando hoy día los nuevos sistemas de comunicación segura fuentes de uso lococón y demás este es un tema muy importante la segunda manera de hacer efectos de nano a nano escala es confinar la materia es decir en este caso en lugar de confinar la luz en un espacio se confina o se reduce el tamaño de un material y con ello se cambian las propiedades es confinamiento de la materia y esto es el resultado de esto pues por eso es lo que se le conoce como el efecto de confinamiento y bueno y es lo que da lugar a las propiedades lo que yo les voy a platicar es lo que tiene que ver con esta parte en aplicaciones de este tipo bueno qué es el efecto de confinamiento me parece que ayer también hubo una una plática sobre este tema pero básicamente si ustedes agarren un conductor un semiconductor tiene una banda de valencia y una banda de conducción típicamente es un continuo pero si ustedes reducen el tamaño bueno a ese semiconductor en bulto le incide en luz se extrae se promueve un electrón de la banda de valencia de la banda de conducción y forma un par electrón hueco este par electrón hueco es lo que se le conoce como un excitón sin embargo cuando cuando se reduce el tamaño de ese semiconductor cierto a un tamaño nanométrico y sobre todo cuando este tamaño de la partícula es comparable a la distancia entre el eléctore y el citón o es lo que se le conoce como el radio de Bohr entonces el efecto de confinamiento de este material si uno resuelve si uno resuelve las ecuaciones correspondientes uno puede definir el gap de energía para esa partícula semiconductora queda determinado por el gap que tendría el bulto y afectado por términos que tienen que ver con el tamaño y por supuesto la composición de ese material entonces básicamente lo que estamos diciendo es que si yo controlo el tamaño de esta partícula para que interactúe o sea comparable al radio del excitón entonces tenemos el intercúrido de confinamiento eso quiere decir que abrimos el gap de energía y por lo tanto si cambiamos el tamaño podemos entonces controlar la banda de absorción o la banda de división y eso es finalmente nos permite controlar las propiedades y las propiedades este es un ejemplo estos son puntos cuánticos de cambio selenio preparados en el laboratorio por métodos químicos y bueno el ejemplo es cambio de tamaño y con ello cambiamos la fluorescencia o la absorción del tema estos materiales pueden ser pueden tomar diferentes formas y dependiendo de esa forma uno puede tomar ventaja para aplicaciones y sobre todo para sus propiedades en el caso nuestro podemos trabajar hemos trabajado con esferas y también con estas formas alargadas para obtener barras nuestro interés en esta dirección de obtener barras pues una barrita es una cavidad y una cavidad pues es el principio fundamental para el combustible pues si podemos generar y controlar esas barras en las condiciones adecuadas pues es lo que hacemos para poder tener emisión lásera esto finalmente son fuentes de fuentes emisoras bueno entonces en resumen el efecto de confinamiento podemos describirlo de esa manera lo que estamos haciendo es cuanto más pequeño sea el tamaño de la partícula el gap se abre más el efecto de confinamiento es más fuerte y por lo tanto el gap de energía se corre hacia la ultravioleta y cuanto más grande sea la partícula pues nos acercamos más a la circunción esto por supuesto depende de la composición de la partícula bueno en general en propiedades ópticas hay otra manera de poder controlar la luminescencia de esos materiales no tiene que ver con el tamaño pero tiene que ver con la presencia de lantánidos en la tabla periódica si recuerdan hay una línea que contiene todos los lantánidos y esos lantánidos tienen los niveles de energía discreto pues aquí ya no estos lantánidos ya no presentan efecto de confinamiento porque sus niveles son ya discretos y como funciona esto es básicamente incidir un fotón o radiación luminosa que promueve un electrón de un nivel a otro nivel dependiendo de cómo es ese fotón de excitación típicamente lo que ocurre en general a luz blanca que ustedes pueden ver como las lámparas fluorescentes es un fotón de alta energía que promueve un electrón de un estado base a uno de los estados excitados superiores el electrón excitado se puede relajar a alguno de los niveles intermedios y desde un punto donde se estaciona temporalmente se relaja el estado base emitiendo un fotón típicamente los sistemas de iluminación que conocemos es excitamos con un fotón de energía más grande y recibimos un fotón con energía más pequeña otra manera de hacerlo es al revés utilizar en lugar de un solo fotón de alta energía utilizar al menos dos fotones de baja energía y obtener con ello un fotón de mayor energía este es un ejemplo uno puede excitar con por ejemplo 980 nanómetros que es cercano infrarrojo para mover un electrón de este nivel a este nivel desde aquí absorbe otro fotón para promover el siguiente nivel y luego se relaja produciendo el utilicido ese fenómeno se le conoce como conversión hacia arriba lo importante de esto es que este sistema cuando se existe en el infrarrojo las aplicaciones biomédicas son importantes porque los sistemas biológicos tienen una ventana donde la luz puede penetrar de mejor manera que está alrededor de 800 nanómetros hasta 1050 nanómetros en este otro caso es posible obtener emisión en el cercano infrarrojo también haciendo la combinación de materiales en forma adecuada como les mostraba en este caso es posible sintonizar diferentes colores cambiando el tamaño pero en el caso de los lantánidos es posible sintonizar también diferentes colores combinando diferentes dioses entonces de esta manera podemos obtener propiedades similares tanto utilizando el efecto de confinamiento o utilizando nanomateriales que típicamente son cerámicos o como se explorados que soportan lantánidos ahora el tema el tema aquí de interés es por qué es importante montar lantánidos en un nanomaterial y cuál es el efecto nanométrico que observamos en todo resulta que en los estudios que hemos venido realizando hemos demostrado que la superficie de las partículas en general se modifica y eso en el caso de los cerámicos modifica la energía fonónica de ese sistema y con ello relaja en forma diferente el gluptólogo eso hace que podamos manipular también nuevamente su propiedad ahora la pregunta es bueno todas esas propiedades fundamentales que yo les he mostrado acerca de la absorción o la luminescencia ¿cómo lo podemos utilizar? en el asunto de aplicaciones biomédicas básicamente esto es como el real es lo que se trata de conseguir es introducir una partícula en torrente sanguíneo diseñada para que esa partícula llegue y encuentre un objeto de interés por ejemplo una proteína sobreexpresada en una enfermedad lo más típico o lo que más se busca es una molécula sobreexpresada en un tipo de cáncer detectado entonces la partícula se diseña y se acompleja de tal manera que se le montan anticuerpos en la superficie y eso hace que esta partícula únicamente se pegue a aquella proteína sobreexpresada para el cual se diseña si no lo encuentra la molécula en la partícula acomplejada se desecha entonces estas propiedades ópticas entonces si los aprovechamos de esta manera podremos en principio radiar con una fuente luminosa como podría ser un láser actualmente se combina ya propiedades ópticas con propiedades magnéticas para poder hacer este sistema de detección y por lo tanto si estas partículas las podemos ver de esta manera pues podríamos diagnosticar o detectar o poder ver en donde está localizada la partícula y eso es una demostración de que en ese punto hay una proteína sobreexpresada para el cual puede diseñar el sistema como opera pues es básicamente se aprovechan las propiedades de luminosensis que tienen que ver con los puntos cuánticos con los óxidos o cerámicos nanofristalinos sobre todo con las partículas metálicas con el efecto plasmónico bueno los materiales que más éxito han tenido en cuanto a los estudios en nanofotónicas son los puntos cuánticos o los materiales semiconductores pero los como se llama son altamente brillantes pero tienen un problema fundamental para aplicaciones biomédicas estos semiconductores se excitan con luz ultravioleta si yo excito el tejido con luz ultravioleta también produzco fluorescencia del mismo y eso hace que haya una competencia entre la fluorescencia producida por el punto cuántico y la producida por el tejido y eso reduce el contraste la consecuencia de ello es una detección digamos pobre en las partículas y por lo tanto es una necesitamos tener una mayor cantidad de partículas lo cual quiere decir una mayor cantidad de moléculas sobreexpesadas en la producción biogénica por otro lado nosotros empezamos a estudiar los lantánidos porque desarrollábamos cristales para hacer láseres cuando bajamos al tamaño nanométrico la idea fue por esta razón si estos lantánidos cuando utilizamos el fenómeno de conversión hacia arriba podemos excitarlo con luz ultravioleta con luz infrarroja y por lo tanto la penetración en el tejido es mayor pero sobre todo la excitación infrarroja no produce fluorescencia en el tejido eso hace que tengamos un mayor contraste y retiramos un menor número de partículas para lograr la detección un menor número de partículas es equivalente a tener una concentración baja de proteínas sobreexpesadas y eso nos lleva a generar sistemas de detección temprana en una enfermedad de tercera entonces por lo demás compiten de buena manera ambos son poco biocompatibles y hay mucho trabajo que se está haciendo para lograr una mejor biocompatibilidad pero la primera manera de resolver el problema de la biocompatibilidad es envolviendo estas partículas con una capa de sílica esta capa se puede controlar dependiendo del efecto que se busca y con ello se reduce el problema de la biocompatibilidad bueno les voy a mostrar algunas imágenes de algunas aplicaciones estas son células de un alga que hemos estudiado para ver cómo penetran los puntos cuánticos al interior de una célula interactuando en el tejido estos son los puntos cuánticos solos lo que quiero mostrarles aquí es la efectividad para poder manejar uno puede decir bueno pues eso ya está hecho los biólogos van agarran un colorante lo consigan a las marcas o tejido y pueden observar hemos hecho este tipo de aplicaciones con gente que hace la biología para sustituir la molécula que utilizan en forma regular por eso cuando les damos muestras ciegas que no saben qué es exactamente el marcador nada más les damos condiciones de cómo deben de excitar las primeras pruebas se quedan sorprendidos porque brillan mucho más que una molécula pero sobre todo se quedan prendidos mucho más tiempo las moléculas si han tenido alguna experiencia con procesos biológicas las moléculas se blanquean de forma de forma de rato tienen menos de media hora para que ese colorante pueda estar operando de forma positiva mientras que con esto se quedan despedidos entonces esto permite realizar estudios de mayor entonces uno puede encontrar las condiciones de cómo estos puntos cuánticos en este caso pueden penetrar una célula entonces uno puede diseñar este sistema para las aplicaciones específicas ya sea para detectar objetos en el exterior o bien en el interior esta es una muestra que tiene que ver con cerámicos que tienen lantánidos y básicamente lo que tratamos de mostrar ahí es identificar o mostrar cómo ese cerámico cuando está conjugado de forma apropiada para una proteína sobreexpresada en este tipo de cáncer y en este cáncer de cervix las partículas van y únicamente quedan pegadas en esa área en donde está la bueno un segundo tipo de material que ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones biomédicas son las partículas metálicas estas partículas metálicas son ampliamente conocidas un vitral quedó oculto aquí el dato y no me lo sé pero bueno son vitrales en Europa por ahí de 1600 1700 por ahí en donde ya usaban estas nanopartículas para poder controlar el color y por supuesto no hacían nanopotónica hoy día sabemos que las propiedades ópticas están determinadas por el coeficiente de extinción de estas partículas que está formada una parte por la luz que absorbe la partícula y otra parte por la luz que esparce quizá uno de los mejores estudios que hay sobre las propiedades ópticas de estas partículas metálicas es Cecilia Noves es un estudio muy muy padre en donde se demuestra básicamente y se puede modelar cómo podemos cambiar la posición del plasmón de resonancia por el montón de absorbe o esparce de mejor manera de estas partículas cambiando el tamaño y cambiando entonces si uno puede controlar esto entonces uno puede poner este plasmón de resonancia donde uno quiera y con ello hacer la aplicación que corresponde ¿por qué es importante? bueno en una partícula metálica cuando llega una señal luminosa pues se genera electrones de superficie y eso el número de electrones en la superficie es lo que se le conoce como la intensidad y típicamente en una nanopartícula de este tipo la intensidad de los siladores es del orden de 10 a la 5 en un colorante o en un punto cuántico esa F es del orden de 1 entonces esto hace que la la ¿cómo se llama? las partículas metálicas tengan produzcan mayor luz esparcida porque la luz esparcida funciona como F al cuadrado mientras que absorben una cantidad de luz proporcional a F que sigue siendo mayor que esta eso quiere decir que si yo utilizo entonces una nanopartícula voy a tener mayor cantidad de luz ya sea reflejada o más bien esparcida o bien absorbida para una aplicación específica si yo quiero desarrollar entonces una aplicación determinada pues esto es mucho mejor poder utilizar o utilizar partículas metálicas que este tipo de partículas que usan muchos de los biosensores que se están desarrollando para hacer detección de moléculas a muy bajas concentraciones pues están utilizándose nanopartículas metálicas este es un ejemplo de ellos aquí lo que hicimos es una línea celular de cáncer de piel son células que no están etiquetadas con partículas metálicas y así se ve con partículas metálicas controlando la forma y controlando el tamaño entonces podemos localizar en donde podemos ver estas partículas y una propiedad que nosotros reportamos en este estudio es que si cambiamos la forma podemos controlar la polarización o la depolarización de las células este es un ejemplo de cómo usando estas propiedades uno puede reducir el número de partículas observadas cada de estos son células de ahora son de este tipo que tienen una cantidad de proteínas sobreexpresadas mucho menor que estas y la idea es tratar de reducir el número de proteínas sobreexpresadas además de eso lo que hicimos fue diluir la solución coloidal de partículas de oro y con ello lo que tratamos de ver es si podemos de ver el equivalente a una sola partícula y cómo puede interactuar en una célula esto es la célula y estos puntos en principio no lo podemos ver esto no se puede resolver con el microscopio óptico pero estos puntos es o una partícula o algunas cuantas partículas que no las podemos resolver una a una pero bueno podemos resolver estas partículas tienen alrededor de 100 nanómetros y se pueden introducir relativamente fácil al núcleo y bueno entonces podemos diseñar estas partículas acomplejándolas para que detecten objetos en la superficie o bien componentes al interior de la célula la idea es entender y estudiar cuáles son las componentes que disparan el mal funcionamiento de las células para el proceso esto lo hacemos con un grupo en la universidad de Tocas otra de las propiedades que son importantes en el caso de las partículas metálicas son las propiedades que tienen que ver con el factor de calidad o lo que tiene que ver con el número de oscilaciones cuando un campo o una señal luminosa está incidiendo sobre una partícula metálica metálica este factor de calidad es básicamente la razón entre la parte real imaginaria del campo incidente y típicamente oscila entre 10 y 100 para los metales el campo local se realza con la presencia de esas partículas metálicas en forma cuadrada eso significa que tenemos ahora estos números al cuadrado lo cual quiere decir que realza la absorción y por lo tanto si hay más luz absorbida puede realzar la edición y esto opera no solamente para luz visible sino también opera para luz infrarroja y opera para el fiscal infrarrojo con toda la espectroscopía en infrarrojo que se puede realizar en particular para todo lo que tiene que ver con el efecto Raman ustedes vi yo el video ustedes vieron aquí acaban de comprar un equipo Raman ese equipo Raman funciona muy bien el problema que tiene la técnica Raman es de que de cada 10 a las 6 fotones o 10 a las 8 fotones uno es únicamente señal la señal es muy poca entonces aprovechar este efecto de realce en el campo que producen las partículas metálicas es lo que ha dado lugar a una técnica que se llama Raman mejorado realzado por la presencia de partículas metálicas en este caso es un proceso de dos fotones por lo cual se aumenta el factor de calidad de 10 a las 4 a 10 a las 8 esto quiere decir que puede producir realces hasta de 10 a las 10 veces el campo el campo metálico lo que nosotros hemos hecho en esa dirección básicamente hemos diseñado una tablilla cada uno de estos cuadros es aproximadamente medio milímetro cuadrado medio milímetro cuadrado es un mundo para las partículas no, no medio milímetro medio centímetro cada uno de estos cuadros y en estos espacios hay un determinado número de partículas una de las cosas que nosotros hemos estado utilizando es este tipo de partículas son partículas tipo estrella y la idea es que en la punta de esas estrellas que tienen el efecto contente entonces el campo eléctrico es más intenso en el sistema entonces el sistema está diseñado para que las moléculas que queremos censar se depositen preferentemente en esos picos y tengamos un realce cada uno de estos pozos o cada uno de estos cuadros puede estar funcionalizado para una molécula diferente y con ello podemos hacer detecciones en una sola prueba tan amplia como se pueda diseñar el problema mayor que tienen estos sistemas es la reproducibilidad la reproducibilidad se puede lograr utilizando métodos físicos pero elevan el costo de la tablilla entonces nosotros nos hemos quedado más en las técnicas químicas produciendo este informe coloidal y ensayando diferentes técnicas físicas para hacer la distribución de estas partículas hoy día nosotros hemos producido estas plantillas sobre silicio con un sustrato hoy día ya con los colegas en el estrencillo estamos trabajando para las superficies flexibles especialmente papel que pueda servir como una tira para una detección el mejor resultado que hemos tenido con esos efectos es cuando combinamos una película sólida de oro con partículas metálicas de oro tenemos efectos de realce del orden de 10 a la 10 y la concentración más baja que hemos detectado es 10 a la menos 22 moles por tamaño de spot que es alrededor de 150 micras cuadradas y eso quiere decir de acuerdo a las concentraciones que hemos utilizado creemos que estamos detectando el orden de 10 de 10 a la 2 moléculas cada uno de esas por cada estado entonces la idea de utilizar estas técnicas es hacer detección de una sola molécula que es la concentrada los sistemas de detección que se buscan para hacer detección temprana de cualquier sistema el problema como insisto es la reproducibilidad que es algo que se tiene que trabajar para poder sacar un sistema que sea convencional ahora yo les he insistido en que este tema de las partículas cualquiera que sea su tipo la parte fundamental es que puede llegar a un lugar en específico y detectar una molécula en particular esto se logra haciendo un poco de química para conjugar básicamente es un ejemplo pero lo hemos hecho para todas las partículas es hacer diseñar un sistema que pueda recibir una molécula entonces uno tiene que depositarle varias moléculas aquí y esto hace que esta partícula pues vaya creciendo de forma cuanto más grande es la partícula más difícil es que las células las partículas puedan penetrar la sangre sin embargo las aplicaciones debo decir que las aplicaciones que tienen que ver con entrar al interior del cuerpo son mucho más complicadas los permisos que se requieren para poder hacer este tipo de operaciones pues son muy difíciles y esa es una de las razones por las cuales aún cuando hacemos estos sistemas en vitro nos estamos más implicados en utilizar esto diseñando biosensores donde no hay que entrar sino tomar muertos de algún líquido para poder hacer la detección y ahí las actuaciones que son mucho más bueno una de las cosas que hemos considerado que es interesante es que estas partículas donde diseñamos las propiedades ópticas luminiscentes a la medida es que estas partículas las podemos utilizar no solamente para hacer aplicaciones biomédicas para detección sino ya que están produciendo luz entonces podemos generar dispositivos que producen entonces nos hemos enfocado a producir luz con estas partículas como ustedes saben el premio Nobel de física el que fue otorgado por producir los LEDs de luz azul luz que la emisión está alrededor de 460 nanómetros ese es el elemento y el impacto es porque esta es la base para producir la luz los nuevos sistemas de contaminación que hay hoy y que están promoviendo están basados en un LED en un sentido de radio que se presenta nanómetros y sobre la superficie de la pastilla semiconductora con la capa que nos protege el envuelve hay diferentes aproximaciones aquí está depositado sobre un polímero partículas al principio micrométricas y ahora nanométricas de una estructura que está dentro de cerámico es una estructura un garnet que es de híbrida y aluminio una estructura determinada y que ese material es un cristal que se utiliza para producir los láseres los láseres de neodinio ya son muy famosos y tienen amplia amplia aplicación eso se reduce al tamaño de una micro o una nanopartícula se dofa con serio serio es otro lampanio que absorbe luz en 460 nanómetros y produce o sea emite la luz en el amarillo no hay un espectro aquí pero es luz amarilla centrada más o menos en 560 nanómetros y tiene una fuente una banda de fusion cuando esa luz amarilla producida por el serio se combina con la luz azul no absorbida por el serio pero emitida por el semiconductor es lo que produce la luz la sensación de luz blanca es una combinación del amarillo del serio con el azul del semiconductor y eso es lo que da este es una fuente que nosotros hicimos nosotros diseñamos estas partículas a nivel nanométrico encontramos condiciones idóneas depositamos sobre un tubo o sobre una superficie buscamos un par de LEDs y con ello podemos producir una fuente lo interesante de esto es que las aplicaciones dependiendo de que es lo que se desea lograr se pueden fabricar en un laboratorio esto es el resultado de un chico de licenciatura que es un proyecto que es la fuente de luz en un plan en un tubo dependiendo de la aplicación el problema que nosotros tenemos es que aunque nos interesa diseñar fuentes de luz blanca y podemos hacer los materiales que contribuyen a la producción de luz blanca no tenemos capacidad para hacer los LEDs de nitro de radio entonces lo que buscamos es los alternos opciones diferentes que no se sabían para producir un LED de luz azul y lo que hicimos fue producir LEDs orgánicos los LEDs orgánicos ya están bastante estudiados el problema de los LEDs orgánicos sigue siendo el poco tiempo de vida se degrada rápidamente pero bueno hicimos un LED azul sobre la superficie de ese LED azul depositamos este ya colocado con serio y tenemos de nuevo una propia entonces el trabajo aquí está en el desarrollar polímeros o moléculas que tengan mayor tiempo de vida para poder utilizar estos OLEDs o LEDs orgánicos la ventaja de esto y por eso son muy importantes en todo lo que se desarrolla alrededor de LEDs orgánicos es porque se puede depositar sobre sus datos sus datos flexibles y eso pues se supone o se busca que va a ser seguramente la nueva generación de despejados o de puentes luminosas seguramente lo han visto en la red y demás pero bueno se busca una pantalla que lo puedas enrollar guardar y luego puedas despejar esto se va a lograr únicamente a través de sistemas flexibles y definitivamente necesitamos una punta de luz blanca para hoy pero nuestra investigación tiene que ver con estos encuentros bueno este es un ejemplo en donde podemos prender el LED con una batería de 9 volts esto está dando alrededor de mil candelas pero necesitamos más de 10 mil candelas para que sea un dispositivo ya convencido lo que hemos hecho en esa dirección para producir fuentes de luz buscamos y con el efecto de confinamiento recuerden que el efecto de confinamiento es controlar el tamaño para correr la banda de aflución o de emisión hacia el ultravioleta si generamos una fuente de luz ultravioleta entonces podemos encargar una mayor cantidad de fósforos y con ello poder producir luz blanca o combinar diferentes colores y con ello controlar la coordenada de color la luz blanca actual el problema mayor que se tiene es que es demasiado blanca es muy intenso o desincómodo y por eso se busca resolver el problema que ya se está resolviendo para tener luz amarilla bueno lo que hicimos fue buscar si con el efecto de confinamiento podíamos utilizar oxido de zinc para poder generar la luz ultravioleta logramos luz azul más bien que está centrado de esta manera alrededor de la protección funciona bien lo hemos puesto en una configuración de LD en LD con esta configuración y podemos obtener luz blanca la realidad es que el oxido de zinc fue el segundo competidor con el nitruo de galio para producir la luz azul sin embargo el nitruo de galio este es más barato para el nitruo de galio es mucho más barato entonces esta pues no es una vía pues bueno claro que nitruo de galio es mucho mejor opción sin embargo aquí lo interesante para nosotros era mostrar que podíamos producir esta luz es una vía de esos puntos cuánticos como lo hemos discutido podemos sintonizar entonces la color y podemos diseñar cualquier tipo de LD actualmente la mejor manera de producir puntos cuánticos eficientes son a través de unas estructuras que se le conoce como tipo núcleo coraza es decir hay un material en el centro que combina al electrón y es donde se produce el efecto de confinamiento y luego la coraza es un sistema que envuelve a todo que tiene energía a nivel de energía mayor y que está envolviendo a todo el mundo ese efecto reforza el efecto de confinamiento pero sobre todo elimina los defectos en las superficies esos defectos en las superficies son centros de recombinación no relativa y aniquilan la luminescencia que es lo que nos puede hacer bueno y se pueden combinar yo les decía que la propiedad depende del tamaño pero también de la combinación una de las cosas que hemos estado lo más utilizado ha sido carno y celebio típicamente con una coraza de cinturo de carne o cinturo de cinta lo que nosotros hemos estado utilizando es acercarnos a un ternario típicamente carne o cinta y azufre o azufre en lugar de sustituir el azufre o celebio con una coraza o con dos corazas para poder controlar de la mejor manera la idea de esto es poder explorar si podemos reemplazar completamente el cambio por sí que es un material mucho más biocompatible que entonces también son partículas de este tipo y es un LED en color rojo que hemos podido producir y bueno esta combinación o esta sintonización se puede extender o lo hemos extendido no solamente para ternarios sino para ternarios esto debe ser una S mayúscula de azufre y con esta composición y cambiando los tamaños podemos sintonizar básicamente entonces nos interesa mucho todos estos colores esa sintonización porque cuando los combinamos podemos tener un ancho de banda increíblemente grande ¿saben cuál es el asunto del ancho de banda? hoy día el volumen de información que se transmite por los sistemas de comunicación óptica está ya alcanzando niveles de saturación necesitamos incrementar el ancho de banda y una de las maneras que se explora para explorar un ancho de banda pues es puntos cuánticos para esta capacidad bueno en estos mismos materiales estos son materiales cuaternarios estos son dos LDs que también hemos producido con estos en esa aproximación de poder tener cuenta de iluminación este es un ejemplo que muestra cómo estos ternarios en este caso se puede combinar tanto en composición como en tamaño para poder correr y sintonizar esa emisión hacia el infrarrojo pero también muestra el tema que yo les mencionaba de la necesidad de buscar amplificadores de mayor ancho de banda esto si ustedes lo ven esto es un envolvente con un ancho de banda mucho más grande que los sistemas actuales los sistemas actuales tienen ancho de banda de públicamente 30 nanómetros y con esto pues es posible tener ancho de banda mayores que sea bueno ok si yo puedo entonces sintonizar estas bandas de absorción al final del día entonces estoy haciendo algo equivalente a lo que se ha venido haciendo en celdas solares en donde en celdas solares se diseñan dispositivos multi dispositivos tipo de multi stack donde cada una de esas componentes es un material que absorbe un pedazo del espectro solar entonces en lugar de tener yo estas estas capas puedo hacer una combinación de nanopartículas en donde cada una de ellas absorbe un pedazo del espectro que podemos tener o diseñar sistemas por el principio que pueden ser más baratos y más eficaces ¿cómo va el asunto? bueno este es de nuevo el espectro solar este es la ¿cómo se llama? la respuesta de las celdas solares orgánicas trabaja fundamentalmente visible y lo que se ha logrado hasta ahora es sobre todo utilizando su cultura de plomo u otros compuestos a base de plomo se ha logrado extender la absorción más así la infrarroja de manera que se pueda aprovechar de mejor manera el espectro el espectro solar bueno entonces esa característica o esa capacidad de poder controlar la absorción de estos materiales pues también le permite aplicarlos por el diseño de dispositivos solares y lo que hicimos es el siguiente en 2006 se reportó que es posible combinar puntos cuánticos con dióxido de titania donde el dióxido de titania funciona como un electro que arrastre los electrones para formar su sistema por otro lado los semiconductores el más usado es cario selenio de nuevo lo que hace es absorbe la luz de la radiación solar y mueve un electrón aquí está el derrama de energía de este sistema mueve un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción este electrón se extrae y se va a la titania y forma el dióxido el problema que tienen estos sistemas es que el tiempo de vida el tiempo de recombinación en que ocurre la recombinación del paraelector es muy rápido pues uno tiene que extraer en forma muy rápida este electrón antes de la recombinación hay que destruir y bueno hay que generar un sistema que extraiga rápidamente el electrón o al menos un sistema que aniquile este hueco para que el electrón dure más excitado y ya no se pueda recombinar lo que nosotros asistimos y así empezamos en el rollo de utilizar puntos cuánticos para hacer las solares fue topar la titania con nitrógeno y resulta que la titania la presencia del nitrógeno introduce un estadio intermedio que es de esos golpes de suerte que uno hace lo topamos con nitrógeno y coincide exactamente el nivel que coincido por el nitrógeno coincide con la posición de energía de la banda de la banda de valencia del cambio es decir los electrones que se relajan en este sistema llenan rápidamente el hueco y eso me permite poder tener más tiempo el electrón para poder es una aportación muy interesante que hicimos en el 2008 y bueno a partir de eso lo que hicimos fue generar no solamente mejor control en el semiconductor para aportar y extraer de mejor manera los electrones pero también utilizar otros sistemas de nanopartículas como las partículas metálicas para realzar por un lado la absorción pero por otro lado también generar un sistema que extraiga más rápidamente los electrones bueno y ahí es lo que hemos hecho ha habido muchos experimentos que nos han permitido entender cuáles son los mecanismos físicos de cómo operan estas nanopartículas para poderla diseñar de la mejor manera y el resultado ha sido en todo este último tramo de nuestro trabajo pues ha sido hemos implementado ya un dispositivo bastante competitivo pero sobre todo hemos implementado ya una metodología una metodología para poder reproducir este tipo de sistemas entonces básicamente lo que hacemos es utilizamos un sustrato transparente un electrodo transparente usamos PTO depositamos una película por strike lo lisis de titania que es una película muy compacta y luego esa película compacta le depositamos sobre ello nanopartículas de titania de aproximadamente 20 nanómetros con una técnica hacemos una pasta y luego depositamos la pasta tenemos un sistema automatizable que controla la presión tiempos y demás pero también se puede ser tan simple como poner la pasta y con una navaja hacer una distribución más o menos homogénea de esa pasta eso genera una película que le conocemos como la película transparente y sobre más o menos de este orden y sobre esta película depositamos otra capa de titania que conocemos como una película opaca el tamaño de partícula de esta titania es más bien mayor y bueno una vez que tenemos este sistema lo ensangüichamos con un contraelectrodo a base de cobre que se transforma por un proceso químico a su procuro de cobre y bueno eso es lo que forma el dispositivo así se ve el dispositivo esta es la sección transversal una imagen de microscopía electrónica de la sección transversal aquí está el FTO esta es la tapa compacta este es la titania este es el área en donde los puntos cuánticos que van a sensibilizar o que van a absorber la luz se deposita y la función de esta capa de partículas grandes es para que toda la luz que penetra en esta dirección que no es absorbida acá llegue a esta capa y sean esparcidas nuevamente para que mucha de esa luz que no hace espacio absorbida regrese y tenga un segundo o una segunda vuelta para poder ser absorbida ok y bueno la manera de introducir los puntos cuánticos a esta área pues es diferente hemos ensayado diferentes formas todo tiene que ver con este método se llama SILAR es una reacción in situ para formar los puntos cuánticos exactamente ya en la superficie de la partícula o bien producir los puntos cuánticos de forma independiente y luego meter todo el proceso de la ecoparesis eso es aplicar un campo eléctrico para que tenga mejor penetración y en principio mejor distribución u otra cosa es por inversión o dejar caer una solución y que por difusión pues vaya las partículas y se distribuye al final del día esto ha significado también otra serie de experimentos para poder encontrar las condiciones más adecuadas y bueno lo que si hemos demostrado es que la técnica juega de sensibilización juega un papel importante para tener mejores eficiencias de producción estas son las eficiencias de producción un experimento interesante es si queremos realmente hacer sustituir este start de semiconductores coronar por diferentes nanopartículas que acuerdan diferentes regiones del campo del espectro pues había que hacer ese experimento y lo que decimos es cada uno de estos es un dispositivo que contiene puntos cuánticos de diferentes tamaños y por lo tanto los diferentes colores la combinación de estos pues finalmente nos ha dado una eficiencia mejor de conversión es decir podemos aprovechar de mejor manera la función del espectro y bueno hemos desarrollado entendido los mecanismos físicos de cómo es los procesos de transferencia de energía que dan lugar a ese transporte cuando utilizamos ternarios la idea es tener mayor capacidad para absorber el electricán un parrojo pues hemos mejorado la eficiencia de conversión hasta 6.5 combinando de esta manera y cuando una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que cuando depositamos sobre este sistema una capa de cintura de cinta típicamente confinan de mejor manera el sistema y aísla de la interacción con el exterior mejora del transporte de carga y hemos encontrado que con ello entonces podemos minimizar la eficiencia de conversión cuando depositamos sobre ese sistema una capa adicional de cílica cuya función es de nuevo producir más scattering y regresar la luz no es absorbida pues hemos obtenido hasta 7.4 de eficiencia de conversión esta es la mejor eficiencia de conversión que hemos obtenido en nuestro laboratorio y la máxima reportada a nivel a nivel global pues es alrededor de 9.8 bueno entonces todavía tenemos que avanzar más en esta en esta en esta parte ya rápidamente no puedo terminar tengo que decirles esto es una cosa muy importante en el 2009 eso grande un poquito de tiempo apareció un nuevo material que ha causado un revuelo increíble es una penosquita es una estructura cristalina tetragonal que está formada por halogenuros básicamente plomo combinado con alguna otra cosa que están dentro de una matriz orgánica es un híbrido y lo que se ha logrado con ello es sobre el entendimiento una movilidad que los electrones se pueden mover libremente durante un tiempo mayor es decir la movilidad electrónica es muy alta eso quiere decir que hay una recombinación más bien lenta apareció en el 2009 con eficiencias de conversión del orden del 3.8 hoy día el récord es 22% el problema de estas perosquitas es que son altamente sensibles al orden entonces son muy buenas pero hay problemas que resultan entonces esta es la idea esta es la estructura de una típica una celda convencional y esta es la estructura cristalina y bueno por supuesto que teníamos que entrar en ese negocio de las perosquitas lo que hemos hecho ahora en el laboratorio ya hemos implementado métodos para producir esas celdas de perosquitas y bueno y hemos aportado dos cosas acabamos de enviar unos resultados para su publicación es que así se ven las perosquitas cuando se depositan en forma digamos la más convencional que acuerdo a la literatura y lo que uno puede observar pues es un montón de huecos una noche de huecos eso reduce la eficiencia en el transporte de carga lo que nosotros introdujimos aquí fueron dos huecos le pusimos un solvente adicional para destruir y reacomodar todo esto y evitar los huecos encontramos el solvente y encontramos el tiempo adecuado para producir este tipo de estructura donde los huecos aquí se ven los pinbox aquí ya no se ve de aquí esta es una foto no muy buena pero si se ve como se va reduciendo esos efectos entonces el asunto de reducir esos defectos mejor el transporte de carga y con ello la siguiente parte que introducimos al final del día esto se trata de crear el carga armado entonces usamos algo que se había venido utilizando en cerdas solares pero en otras aproximaciones utilizamos un complejo a base de cobalto lo dopamos este sistema de este dispositivo utiliza un transportador de huecos y este complejo mejora la disponibilidad de huecos o sea mejora el transporte de carga de huecos cuando introducimos esto pues bueno mejoramos el transporte de carga y con ello obtuvimos un incremento de eficiencia de conversión mayor al 30% este es un resultado muy interesante estamos empezando en Perosquitas y nuestra eficiencia es de 13.3% contra el récord que es 22 está lejos pero es alcanzando típicamente las publicaciones andan alrededor de 15 estamos muy muy bueno creo que esto les da en general espero una idea del potencial que tienen el estudiar propiedades ópticas en nanomateriales en tres aplicaciones que tienen que son muy importantes y que en términos generales es algo que a nivel global esto ocurre de una forma muy intensa debido a que el impacto económico del diseño de los dispositivos pues es increíble a manera de de conclusión me gustaría que se quedaran con esto este es el reto que hay hoy lo que se busca la gente que hace estudios de propiedades ópticas es obtener eficiencias de 10% en puntos cuánticos el primer grupo que les mostré y bueno para nosotros es alcanzar este ya está superado el 22% en las perrosquitas obtener emisión láser en puntos cuánticos ese es el futuro porque ahí están las fuentes de las fuentes estructuras de luz todo se está miniaturizando entonces hay que llegar a esto producir dispositivos electrodominicentes no solamente láser sino LDS detectar una célula por una sola molécula ese es el fin último que busca la medicina para hacer detección temprana desarrollar esto es una cosa actual nosotros nos hemos embarcado desarrollar sistemas portables para hacer la detección nuestros biosensores deben de utilizar los trálices están pensados para que se utilice un diodo láser como es como se pueda transportar o bien utilizar los teléfonos inteligentes que ahora están por todos lados y bueno combinar todas estas propiedades para que no nada más me permita cómo se llama identificar la presencia de una célula dañada sino que me den una imagen de dónde está y cómo está distribuida y cuál es el efecto de un medicamento que esté produciendo por ese cero es algo es lo último que hay y bueno esto por supuesto es el resultado que yo les acabo de mostrar es el resultado del grupo de trabajo que estamos aquí este es el grupo es actual y cómo se llama y muchas colaboraciones este es un tema en donde ninguno lo puede hacer por su cuenta hay que colaborar con los grupos nosotros lo hemos hecho no solamente en México sino también por el grupo y pues bueno pues muchas gracias tenemos solamente una pregunta buenos días comentó también que los LDS que crearon orgánicamente tienen un menor tiempo de vida ¿cuánto tiempo tiene funcionamiento en comparación con lo que se está desarrollando y qué tipo de materiales orgánicos están usando? bueno lo que nosotros hemos usado es un polímero comercial hay otro grupo que hace dispositivos orgánicos que trabajan con grupos en México que hacen semimoleculas este dispositivo nuestro dispositivo duró alrededor de tres meses y los dispositivos de semiconductores no llevan ni dos meses son muy grandes hemos hecho también puntos cuánticos de las perroquitas para hacer LDS y no los montré aquí pero prenden y se margen entonces hay que es necesario diseñar materiales más robustos que puedan tener este pero a nivel global los dispositivos orgánicos tienen ya tiempo de vida de algunos años pero los dispositivos especiales deben de utilizar bueno pues vamos a hacer entrega entonces el reconocimiento de todos pues muchas gracias por la atención yo recuerdo muy bien a Raúl hay que llegar primero yo no lo hacía pero Raúl sí bueno muchas gracias muchas gracias le agradecemos infinitamente felicidad gracias gracias muchas felicidades con la novenida gracias gracias